¿Cómo están amigos de YouTube? Y bienvenidos a este nuevo video de unboxing, sí, el primero que va de este 2020 y hoy vamos a hacer el unboxing de el Samsung Galaxy A50. Antes de empezar con el unboxing hay que aclarar de que este teléfono no es mío, es de mi madre que está en este momento detrás de las cámaras, así que sin más triámbulos, vamos con la apertura del packaging. Ok, abrimos por aquí, abrimos de esta forma deslizándola y ahí está. Lo primero que encontramos precisamente es este dispositivo, pero antes venía un chip de teléfono de regalo y en este otro lado tenemos más accesorios que están en la otra caja. Vamos a partir primero que tiene en este costado de la caja. Primero lo primero, nos encontramos con la tarjeta de garantía, la guía de inicio rápido y viene incluida una funda para poder colocar la parte trasera del teléfono y en este costado tenemos más accesorios. Vamos a dejar el teléfono a un lado y primero lo primero, nos encontramos con un cable que en este caso es USB y un USB tipo C. También tenemos los audífonos, que como pueden ver no son los audífonos de gama alta sino que son los clásicos audífonos, los mismos que vimos en el J5 Pro. También nos encontramos con un enchufe, que en este caso son de 9 volts y 1.67 amperios. Por lo tanto, este es un enchufe de carga rápida. Y por último, la herramienta extractora para la tarjeta SIM y tarjeta de memoria microSD. Bueno, es todo lo que venía en esta caja porque la parte más importante es esta. Aquí está el Samsung Galaxy A50, así que lo vamos a sacar. Aquí está con nosotros en gloria y majestad la nueva Samsung Galaxy A50 que como pueden ver es un diseño bastante bonito y en este caso el color que nos tocó en esta ocasión es el color azul. Y como pueden ver aquí tienen sus tres cámaras que se encuentran en la parte trasera que vendría siendo una de 25, otra de 5 y otra de 8 megapíxeles. En este costado podemos ver que en este celular se nota que no tiene los bordes porque en este teléfono cuenta con una pantalla Infinity U que vendría siendo una pantalla en forma de U y en este caso es de 6,4 pulgadas. Vamos a tratar de encender el teléfono. Parece que lamentablemente le está pasando lo mismo que al A3. ¡Ah no! Le estoy apretando el botón equivocado. Vamos a apretar el botoncito. ¡Ahí sí! Le apreté el botón equivocado que en este caso este es el control de volumen y en este lado el control de encendido y apagado. Yo me acostumbré lo de arriba. En este lateral tenemos aquí la bandeja para colocar una tarjeta de memoria microSD y dos nano SIM para el teléfono. Ahí tenemos en simple vista lo que es la pantalla del Galaxy A50 que como te dije es una pantalla U Infinity o Infinity U que tiene el bordecito en forma de U y es el tamaño de 6,4 pulgadas y aquí en la parte superior ahí tiene un pequeño notch donde está la cámara de 25 megapíxeles de cámara frontal. Y bueno chicos, ahí está entonces gran parte del unboxing del nuevo Samsung Galaxy A50. Vaya eh, la verdad es muy impresionante el diseño y todas sus nuevas características del Samsung Galaxy A50 y vamos a contar las cosas que más me llamó la atención de este dispositivo. Primero, como se han dado cuenta, como todos los celulares actuales la batería no es extraíble. Ya viene integrada sus 4000 mAh lo cual se supone que daría una larga duración de este dispositivo. Y como dije durante el unboxing no podría faltar sus tres cámaras integradas. 5 megapíxeles para desenfoque automático 25 megapíxeles para la principal y 8 megapíxeles para el gran angular. Ah, y hablando de la cámara de selfie es decir, la cámara frontal que tiene un notch arriba también tiene 25 megapíxeles. Y en cuanto a la memoria de este dispositivo tiene 64 GB de memoria interna pero a usted le puede acomodar aún más poniendo la tarjeta de memoria microSD que ojo, llega a soportar hasta 512 GB. Y una de las partes que más han innovado en este teléfono es el tema de la seguridad que son dos cosas fundamentales. La primera es que ahora las puedes desbloquear tu teléfono con reconocimiento facial y también las puedes hacer mediante huella tactilar. ¿Pero en dónde si el botón clásico ya no está? Buena pregunta. Ahora se encuentra en el medio de la pantalla así que las puedes desbloquear tu teléfono con la huella tactilar en la pantalla y la versión predeterminada de Android es Android 9 más conocida como Android Pie. Bueno, nosotros vamos a despedir de este video de una manera muy diferente con mi emoji personalizado. Así que amigos esto fue el gran unboxing del Samsung Galaxy A50 aquí en NBC Televisión Chile. Si te gustó, denle like así en el emoji no puede hacer eso y no olviden suscribirse a mi canal de YouTube. Nos vemos, si Dios quiere, hasta el próximo video. ¡Chao!